Salve, pariente, avanzamos, seguimos adelante con nuestra música por acá de banda La Parrandera de los temas de las rancheritas que dan C, pariente, márquenle mi compa Giovanni Y por esa calle vive la que a mí me abandonó Y por esa calle vive la que a mí me abandonó Su mamá tuvo la culpa pues ella la desanimó Y por esa calle vive la que a mí me abandonó Su mamá tuvo la culpa pues ella la desanimó Ella lloraba otro día por la mañana De un sentimiento que ella guardaba Se agachaba y sonreía pensaría que le rogaba yo Que esperanza que le rueguen ese tiempo ya se acabó Para mi compa Gabriel Quijara Hasta hermosillo, sonora, pariente y pura parrandera Ella lloraba otro día por la mañana De un sentimiento que ella guardaba Se agachaba y sonreía pensaría que le rogaba yo Que esperanza que le rueguen ese tiempo ya se acabó Ay, 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 ay Eso, viejo Ayer la vi por en la calle Verás que feo se siente Después que fui su marido y me dejó de repente Me dijo que por ser pobre y por ser gente corriente Nunca pensó que el destino un día cambiara mi suerte Y ahora que soy hombre rico y me dejó de repente Piensa regresaré conmigo Y eso sí que ni lo pienses Ayer la vi por en la calle Andaba toda golpeada Traía sus ojos morados Tenía su boquita hechada Sentí ganas de abrazarla Y entre mi pecho animarla Mejor me di media vuelta Tal vez podría perdonarla Ay, 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 ay ¡Ay, ay, ay! Me daño a darte Porque no soy hombre malo No más Mi cura es medida Luego Te me vas al diablo Oh, 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 oh Ayer la vi por en la calle Andaba toda golpeada Traía sus ojos morados Tenía su boquita hechada Sentí ganas de abrazarla Y entre mi pecho animarla Mejor me di media vuelta Tal vez podría perdonarla